Con Liliana Lobos, que también tiene un emprendimiento turístico junto a su familia aquí en Los Cipreses, en el pueblo, y Liliana gentilmente va a charlar un ratito con nosotros. Gracias Liliana para charlar. Bueno, encantada, aparte es un gusto contarte. Es un emprendimiento, sí, familiar también, en la cual nosotros somos de Esquel, pero bueno, nos hicimos cargo de la cabaña este año, y en la cual estamos aprendiendo un montón, no solamente del grupo de agroturismo, sino también de cada uno de los que vienen, de los turistas. Uno aprende los diseños de la cabaña o las utilidades que puede tener, y aparte también los informes turísticos que tenés que dar, así que aprendes un montón de cosas. Un aprendizaje constante, ¿no? Pero es constante, aparte es el hecho de que uno está ahí con entusiasmo, estás con ganas de recibirlo. La gente hasta ahora, no he tenido ninguna queja en el sentido de que es amable, solidaria, viene justamente a pasarla bien. Qué bueno. Entonces, viene distendida, contentos y preguntándote. Contanos primero cómo es el nombre, para buscarla en las redes sociales también, y cómo llegamos desde Esquel y Trevely para poder conocer el lugar, y también los contactos para reservar, ¿no? Exactamente. Nuestro lugar se llama Petit Cottage, justamente es pequeña cabaña, o pequeña casita en francés. Muy bien. Eso viene toda una historia de la dueña que estaba antiguamente, entonces, bueno, es toda una cosa familiar de ella, algo, una historia. Pero el lugar es así, es apreciable, es pequeño, es chiquito, es muy para cuatro personas, está en el kilómetro 60, así que son unos 17, 20 kilómetros más o menos desde Trevely. Cerquita. Exactamente. Después pasando de piscicultura, ya lo tenés, nos tenés a nosotros. Y hay un cartel, lo vi al cartel cuando venía para acá. Exactamente, hay un cartel donde te orienta. Excelente. Así que, no, la verdad que bien. ¿Cuáles son los servicios con los que contamos en la cabaña? En la cabaña tenés, bueno, aparte de venir toda equipada, es el alojamiento que es para cuatro personas, y tiene, bueno, desde la ducha, en el baño, la, qué sé yo, la tostadora, las pavas, y el hogar, que es el que le llaman todo el hogar, que es la cocina leña, que es lo que más disfrutan. Del lugar que no querés salir más. No, no querés salir más, aparte de la comodidad, es muy pequeña, entonces te hace como más arrumado, ¿viste? Total. Más arrumado, pero es hermoso, realmente. Reiteranos, por favor, ¿cómo podemos encontrar las redes? Y supongo que las redes, estoy casi convencido que está el celular ahí donde... Están todos los contactos de las redes, estamos en Instagram, en Facebook, y también, bueno, llevamos las redes nosotros, una chica nos lleva las redes. ¿Todo el año están abiertos? Todo el año, sí, porque la verdad que uno no está por ahí, uno dice junio, julio, que es uno frío, pero siempre hay turistas que quieren venir. Siempre disfrutar. Quieren ver la nieve, sentir el frío, y aprecian otras cosas. Así que, bueno, pero también... Y es también como parte del nuevo turismo, de no solamente venir a apreciar visualmente, sino entrar en la experiencia del pueblo también, ¿no? Sí, aparte es hermoso porque el hecho de venir al pueblo, y aparte tienen que prender a veces la estufa, que nunca han tenido que prender la estufa, y te preguntan, ¿cómo hago? Y qué sé yo. Pero vos les vas indicando, y bueno, ese es el disfrute que tienen. Son todos de ciudad, gente que quiere distenderse, que quiere pasarla bien, ¿viste? Totalmente. Y por sobre todo lo que tiene esa cabaña es la privacidad. Eso es genial. Y como es sola, entonces no tenés a nadie que moleste, ningún alrededor, ni ruidos, ni nada. Así que... Felicitaciones, ¿eh? No, muchísimas gracias, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a vos también por habernos. Y ya vamos a estar visitando ahí para compartirlo con el público. No, por supuesto. Muchas gracias. Vas a ser bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.